Bueno, acabamos de llegar de casa, de hacer la compra. Hola chicas, no me veo. Hola. Porque salimos del cole, a la una salimos del cole, a la una y cuarto más o menos salimos del cole, vinimos, comimos. ¿Me he quitado los labios? No, porque mira, este no se quita. Por fin. Después, vamos a enseñar la compra. Y nada más terminar de almorzar, nos fuimos a hacer la compra. Y Jonathan fue en el furgón y yo fui en el coche porque él ahora se fue. Yuli, ¿ya? ¿Qué voy a hablar? Me trompeo. No, venga, ya está. Y porque él se fue al terreno, se fue a Bricomar a comprar unos hierros que hacían falta para el tema de la pared. Y con la misma se fue a Bricomar y al terreno y yo me vine para casa. Así que os voy a enseñar la compra. Y lo primero es la leche. ¿La leche? ¿Te voy a hablar? De para los niños y para el papi. Y se la compra en Alcampo. Qué pesada. Y voy a ir sacando y os voy a ir enseñando. A ver. Compramos platanitos. Me gasté en la compra 134 euros justo. Compramos plátanos, 3 euros. 3 euros ahora. 3 plátanos, 1 euro y pico. ¿Qué dije, Yoni? Yoni, ¿por qué le cogiste más plátanos? ¿Qué son 3 plátanos nada más? No. Me dijo, es que no vi más. Digo, pues nada. El calabacín porque mañana voy a hacer un potajito y compré el calabacín. ¿No, mi abuelita? No, que la voy a enseñar este. Bueno, por aquí sale el embutido que también lo compré en el spa. Pasé por el spa porque no tenían jamón en Alcampo. Mira, chica. Esta. Esta bandejita de 3 pimientos que costó 1 euro y pico. A mí me la voy a pintar. Con el tuyo. No, me la voy a pintar este. Un poquito solo. Mira en el espejo. Tres ciruelas de estas pequeñitas moradas. Tomatito en rama. Una lechuguita iceberg. Tres cebollas. Pues yo, Yoni, me dice, solo cogí tres cebollas. Dice que fueron las mejores que vi. Media piña. Que la media piña costó 1 euro 94. Pero tiene una pinta. Que a ver si ahora la termino de pelar. La corto en trocitos. Y la meto en un táper. Un trocito de calabaza para el potajito. Y yo al potaje le voy a poner calabaza, calabacín, zanahoria, papa, lentejas. Y puede que le pongan también un poquito de chorizo solo para dar sabor. Pero después el chorizo no se come. Pues le pongo una rodaja pequeña. Y solo para darle sabor. Y la piña. Y esta piña que fue la mejor así que vi. Piña millo. Ya limpita. Pepino. Para la ensaladita. En el video anterior me preguntaron que yogur si estaba tomando si era natural y no es natural de vegetal. Qué guapa. Y es de esta marca de Alpro. Hoy vi que tenían en el campo estos que son individuales que me parecen mejor para el tema de Julieta. Porque Julieta el tema de los yogures normales le cuesta muchísimo comérselo. Así que cogí esto. Mira, estoy a usted mamá para que actúe por ti mamá. Sí. Y viene dos de arándanos y dos de frutos rojos. Y cogí dos... ¿Una piñita? Dos partes cuatro. ¿Una piñita? Sí, ya lo que está aquí está enseñado. No vuelvas a tocar la piña que antes ya te pinchaste. Mira chica mi pinche. Te hiciste ahí una heridita y pobrecita. Bueno. Jonathan cogió cuatro de estos. Cuatro de estos de pack de natillas de chocolate. Sí. Yo le cogí para los peques ahora que ya no hay cole. Bueno, Brian se da mañana de viaje y Paola y Julieta mañana no van al cole porque no me da tiempo de llevarlas. Porque tengo que llevar a Brian al aeropuerto. Pero a lo mejor el miércoles o el jueves si las llevo que hacen actividades, juegos y demás. Pues tienen para llevarse un actimel de estos de la marca El Campo de Fresas. Que vienen doce. No, yo se llevo esto. Mira chica con estas pizzas que para cenar. Hoy cometo. Masa de pizza de la marca El Campo. Aquí vienen tres. Y cogí dos paquetitos. Yogures de estos de sabores. Que cogí de sabor fresa, coco, macedaña y limón. El del pack ahorro. Por aquí sale el otro de pizza. En jamoncitos pequeñitos de estos de pollo congelados. Y por aquí sale de la carnicería dos pechugas de pollo. Una se la pedí que me la hagan filete y otra en tiras. Porque la voy a empanar en plan como si fuera pechuga del KFC. A ver si me sale. Esto porque está riquísimo. Y esto es carne para hacer guiso. Carne de añojo de esta de... Para guisar. Pon ahí. Y cogí medio kilo por 4,99 euros. Y las dos pechuguitas me costaron... 9,30. Dos pechugas enteras. Grandota. Vale, seguimos con temas de desayuno. Voy a seguir. Y pan de molde. De este de la marca Bimbo. Yo cojo el de la marca Bimbo si hay. Y pone que es 100% natural. Y cada vez que lo veo así 100% natural. Suelo cogerlo. Bueno, por aquí sale este paquetito de nachos. Que esta noche voy a hacer para cenar nachos. Y estilo burritos o rat. No sé, ahora se verá la caja por aquí. Esto no lo voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer esta noche para cenar. Vienen 6 tortillas de trigo. Una mezcla de especias. Y una salsa de granada. No, una salsa tahini. Y una salsa de granada. Y lo único que le tendríamos que poner. Que es lo que voy a hacer. Lo quiero hacer igual que lo que está aquí. Sería cebolla. Pollo. Pepino. ¿Y qué más era? Tomate y lechuga. Así que es lo que vamos a cenar. Estas tortillas con todo lo que les acabo de decir. Con junto con los nachos. Porque como mañana se va. Yo, Brian de viaje. Pues quiero una cena así especial. Y me pidió eso. Así que me pidió pues nada. Pues vale. Y ahora sí vamos a empezar con temas de desayunos, veniendas y plan para tener. Tostarrick a bizcochitos. Le cogí uno nada más. De estos ositos Lulú también cogí un paquetito. Este es formato familiar. Formato ahorro. La marca Alcampo. Rick y Rock. Unos kilos de estos de Galaxy. Son cereales de maíz, trigo y avena con miel. Les cogí esto para los desayunos. O para las meriendas. Estos bizcochitos de la marca Alcampo. Que son como mini matalenas con chocolate. Y por último los Doraillaki. De estos donde sale Doraemon. Pasé por la zona de panadería y tenía una buena pinta. Que me comeré uno ahora para merendar. Que son 12 croissants de mantequillas y croissants a 3,69 euros. La verdad es que no había visto ni el precio. Pesaba que era no parado. Y por último de estas bolsitas pues hay pan. Pan estilo artesano. Que lo cogí hoy en Notam para él. Para hacerle yo los sándwiches para que se le lleve el trabajo. Y cogí los bigel estos que están buenísimos en la tostadora. Con jamoncito serrano, con aguacate, con quesito. Con un bocadillo de jamón y queso. Y lo calienta y queda súper rico. Y esta vez los cogí de semilla. Con semilla. Incluso aquí se ve con queso y mermelada. Tiene que estar. Y bueno, seguimos. Cogí cayena que Jonathan me dice. Pri, cuando hagas las tiras de pollo. Bueno, quiero que tenga así como una especie de picantita. Y yo le dije, bueno, pues voy a mirar la cayena. Esto pica una barbaridad. Así que hay que poner muy poquito. Para que no se queme la boca. Un paquetito de esto de azúcar. Un paquetito de café. Bueno, esto también es del spa. Porque se me olvidó cogerlo en el campo. El queso rallado. Este paquetito de galletas para Jonathan. Un potecito de estos de garbanzos. Que me gusta tener para cualquier guiso. O cualquier cosilla. Que surja. Pone garbanzos. Mami, ¿puedes dame este pintado? No, no, no. Dame el pintado a mí ya, venga. No. Tú tienes los tuyos. Una de ustedes me habló del atún calvo. Calvo. Creo que era calvo. En al campo. No sé si era calvo. Mira, me pintaba la chica. Es que después estaba allí y me confundí. A ver, mira. Qué guapa. Después estaba allí y yo decía. Como me dijo al campo. No sé si era atún claro de al campo. O atún calvo. Mami, ¿puedo comer al campo? Sí, ahora comemos. Ahora merendamos. Y me dice Yoni. Mira Pri. Para que no te estés volviendo más loca. Porque en la hora te metas. Sí, vamos a coger este. El que cogíamos cuando nos conocíamos. Cuando nos fuimos a vivir juntos siempre comprábamos este. Y este creo... Espérate Yoni. Y este creo que antes se llamaba Isabel. 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 Tenía otro nombre. Porque era el mismo formato pero creo que era de Isabel. No sé. No estoy yo muy... Claro. No estoy segura pero creo que sí. Y al final cogimos ese y ya está. Pero... Hola chicas. No me acuerdo si era calvo o atún claro de al campo. Bueno chicas, vamos a merendar porque tenemos mucha hambre. Sí, vamos a merendar. Cogí estas tres salsitas de Gol del Paso, la salsa de queso y todo esto para los nachos, salsa de esta de dipear y guacamole. ¿Para Paola y para mí? No, pero espera, espera. Espera porque si no las chicas se confundan. Se enfadan. Se enfadan. Que me dicen que tú no me dejas hablar. Hola chicas, compré esta... Esta shampoo... Esto es un acondicionador. No, esto es para ti, para tu hermana. Cogí el acondicionador este suave y poliagénico para las niñas de Garnier, de Orangini y eso. Aceite de oliva suave. Contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen. Ah bueno, pues como es refinado no creo que sea muy bueno. No sé. Esto es para limpiar. Este es uno de mis limpiadores multiusos favoritos. Llevaba tiempo sin comprarlo y cuando hoy lo vi dije yo, ay me lo llevo. Porque es que muchas veces lo he hecho de menos. También cogí este ambientador para arriba, para el baño de arriba, de mi habitación. Que molió bien. Que ya tengo lo que es el enchufe y me faltaba pues el dosificador. El Calia. El Calia para la varona. Esto es para la ropa blanca, para quitar las manchas y para blanquear. Cogí este. Aquí siente la... Si me gusta. También cogí este suavizante. Estoy como probando, voy oliendo, voy probando y el que me guste pues voy cogiendo. Y este promete que es duradero. Huele súper rico antes de traérmelo lo olí y huele súper bien. Dice con aceite relajante, fragancia, aromaterapia. Así que chicas, si lo llegáis a oler, pues podéis olerlo. Porque este huele súper rico. Este es para papá y rayón. Porque se quede rico. Este es gel de ducha de Natural Honey. Este lo cogió Yoni porque dice... Ay, estoy cansado ya de los gel de ducha que compras siempre de Mercadona. Y pues nada, porque cogió él este. Y le dije... Huele a hombre, dice él. Bueno, pues este lo uso yo y tú usalo con otro dedo. Y la chica, compré... Fregasuelo. Este es de Colonia, huele a Colonia una pasada, pero Colonia de Nenuca. Sí, ya falta lo de papá y está. Chicos, bueno, por esta semana... Mira. Mira, y por último, Jonathan se cogió estos mini botellines de Estrella Galicia mini. Y ya está. Esta ha sido la compra y nos hemos gastado... Ah, bueno. Y tres garrafitas de agua. Y mira, aquí se le... A ver, se compra. Y tengo el ticket en el bolso, espera. No necesito... Que para hacer un pesto. A ver, aquí está el ticket. Pero están robados, chicas. Eso, pola y viento. Por el papel higiénico me hicieron un 20% de descuento. Y por el KitzahwarmaGrua, por el de... ¿Por esto? Por el 25%. Me hicieron un 25% de descuento. En la compra el total era 135,63. Pero, haciéndome el descuento ese, se me quedó en 134. Podría haberle rebajado un euro y pico más. Un euro y cincuenta y pico que tenía la tarjeta. Pero dije que no. Que iba a seguir acumulando. Así que nada, voy a guardar la comprita. Vamos a merendar. Chica, y mira, este pintado es guapo. Que este es lila. Sí. Y el pinto labio al final, sí. Me la pinté y mamá también. Es de Slick. ¿Veis que es de Slick? Y me lo pinté esta mañana. Y mira cómo lo llevo. Y hemos comido y todo. Y mira, yo me la pinté, chica. ¿Tú no te lo pintaste? Mira cómo lo tienes pintado. Ay, ya te diste en la herida. No tengo nada. ¿No tienes nada? No tengo esto. Chica, mira. Pero vamos a despegar para que se te vea. Así, mira qué guapa. Lo que ya te manchaste aquí. Aquí. Aquí y aquí. Ay, Dios. Pues nada. Pero esos son mis granos. ¿Son tus granos? No, los granos es lo que tiene mami aquí. Mi grano dice. Qué capulla eres. Ah, y papel higiénico. Qué capulla. Y papel higiénico que la plástica me lo puso en el suelo. Y claro, se me van pidiendo las cosas. Y nos había enseñado por último cómo había quedado el tema de la pared. Me encanta cómo queda, pero ahora mismo no recuerdo si yo grabé. Me falta ahí. Venga, calcate un poquito. Espera, espera. Me falta ahí que ya no me dio. Que te calcate. Es aquí y también por acá porque tienes el izquierdo. Pero la verdad es que me gustó un montón. Le di un toque diferente, ¿sabes? Ya no se ve esta pared tan así, tan vacía. Y cuando enciendo las luces por la noche se ve súper bonito. Pues nada, chicas. Yo creo que voy a dejar el vídeo hasta aquí. Os grabé. Vais a ver cómo coloqué eso. Cómo queda. Y la comprita de hoy. Mamá, me pinta la cuña. Pero no vamos a merendar primero. Mi casa está hecho un asco. No os fijéis porque no he hecho nada hoy. Hoy he estado todo el día afuera. ¿Te la estás pintando? Bueno, ahora vamos a merendar. Voy a recoger algo. Y lo que sí voy a hacer es terminar de prepararle el bolso. Bueno, Brian preparó su bolso. Pero yo se lo voy a mirar, a controlar a que no le falte de nada. Ya yo le puse el paquete de mascarillas arriba. Con la pasta de dientes. El desodorante. Y él ya cogió su cepillo y todo. Yo le dije. Pero muchachos, tenías que cepillar los dientes esta noche. Mañana. Y dice. Da igual, yo lo guardo ya, yo lo guardo ya. Está todo nerviosito. Pero bueno. Así que nada. Voy a ponerme a recoger ahora la compra. Chicas, a cortar la piña. Que yo tengo donde comer piña. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y después me voy a poner con Brian a revisar el bolso. Y a ver con la cena. A lo mejor después os grabo la cena. Así que no me voy a despedir todavía. Sino que después os grabo la cena. Así que. ¡Vamos a ver! Y vamos a ver el pa! ¡Bien! Pelera, piña, la corté. Ya queda esto. Bueno, las estamos comiendo. Chicas. En la vida. Vuelvo a comprar piña en lata. En la vida. Esto está. Esto está. Es que tiene un sabor entre dulce y agrio. Esta, pero es que está súper rica. Y después es súper jugosa. Ustedes sabéis cuando pedís el cóctel este de piña colada. Pues es que sabe así. Es que está súper rica. ¿Y jugosita? De verdad. Si no habéis comprado nunca la piña así. Yo compré media. Porque no sabía si iba a ser muy ácida, si no nos iba a gustar y tal. Pero es que la niña dice que está buenísima. Es que está súper rica. Súper rica, de verdad. Ah, ¿por acá? Ya llevo la piña, ya llevo la piña. No vuelvo a comprar más piña en lata. Si no la pelo yo. Yo es verdad que es la primera vez que la pelo. Creo que le pité más piña de lo normal. Pero es que como tiene cosas así como para adentro, pues yo no sabía si tenía que dejarlo o no. Ya iré cogiéndole el truco con el tiempo. Pero la piña está buenísima. Vamos a seguir comiéndonos la piña. Sí, por mí. También están cogiendo quelos por ahí. También tomarán leche. No. Que vamos a tener una merienda de bucurrín. Así que nada. Seguimos merendando y ya después me pongo con el bolso y hacer la cena. Me gusta. Pues bueno, una vez que ya hemos merendado voy a subir. Que se le quedó esto en el baño, que está lleno. Bueno, está por aquí más o menos. Pero nada. Que para lo que se va, le va y le sobra. Así que nada. Voy a... Mira, vamos a ir con el escenario. A ver. Le voy a enseñar a las chicas lo que te vas a llevar de ropa. Para que cojan ideas para cuando sus hijos se bañan de viaje. La voy a poner aquí arriba, chicas. Y tengo dos chicas en la punta de ropa. Que se llama aquí. Se lleva el bolso este de viaje. Y a ver. Para el tema de aseo personal se lleva este gel, champú que sirve tanto para el cuerpo como para el pelo. ¿Eso es para bañarme? Sí. Ah, pues conlo aquí. Sí. En este NSC, yo le dije que cogiera este NSC y pusiera un desodorante que usa el mismo que el padre. Pasta de diente, pasta de diente, el cepillo de diente y no te vas a llevar ningún peine ni nada. Y las mascarillas estas que son las cirúrgicas y después también le cogí estas que vienen tres que son las de FP2. Y todo esto pues se lo meto aquí. Toalla, le voy a poner dos toallas. Una grande y otra pequeña. Más pequeñita, la de mano. Y después el profe nos dijo que... Que llevara ropa de verano. A ver, lo voy a poner derecha. Que llevara ropa de verano y cómoda. Porque como van a tener caminatas y... A donde se van es un sitio caluroso. Perdón, nada que no está nada más hecha. Pero bueno, hoy no hemos hecho nada en casa. Pues le cogí la otra vez que me dijeron que no le había enseñado la ropa que le había comprado. Pero es que como era ropa tan básica. Pues tampoco... No sé, no... Él tampoco quería que le enseñara. Pero bueno, ahora sí. Le cogí en la tienda de deporte este pantalón. Este pantalón que es tipo de baloncesto. Así en gris y negro. Después este ya es tipo chanda. Que este sí se lo cogí en Kiabi. Blanco con el detalle de los bolsillos en negro. Y con otro bolsillo aquí a un lateral. Que este yo sé que me va a venir gris, marrón o negro. Pero blanco sé que no va a venir. Y el mismo que el blanco es negro. Igual con el detalle de los bolsillos en negro. Todo negro excepto que no trae el bolsillo lateral. Pero trae la cremallera en los bolsillos. Que eso es importante por si se guarda cualquier cosa en el bolsillo. No se le pierda. Después se lleva esta en chaqueta. La ropa la ha elegido él. Se preparó él la mochila. Esta en chaqueta por si refresca. Una chaqueta tipo sudadera. Y después esta creo que la tienes que dejar fuera. Para que te la pongas mañana por la mañana. Porque en el avión va a ser frío. Por el aire acondicionado. Esta que es un conjunto de chanda. Que tiene el pantalón de chanda de allí. Ya preparado para mañana por la mañana. Que es lo que se va a poner para viajar. Y después sí es verdad que lleva bastante camiseta. Lleva una camiseta. Dos. Tres. Y cuatro. Lleva cuatro camisetas. La ropa interior la tiene en este bolsillo interior. Que tiene tres. Uno. No, 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 no. No, 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 no. Y le faltaba otro par de calcetines. Bueno, tiene dos pares de calcetines. Que le voy a coger otro más para que se lleve tres. A mí me gusta que sobre calcetines y ropa interior a que falten. Eso es lo que se lleva. También se va a llevar una chola de playa. Y también por último me va a dar diez euros. Que lleve mucho. Sí. Pero mira, pero llévate solo una para que te llevas tantas. Sí, pues si ahora se me cargo una. Bueno, se va a llevar los dos pares de chola. Unas playeras cómodas que son las que tiene la I. Vete para abajo y trae unos calcetines tuyos para meterlos ya. Que están encima de la ceradora. Esta toalla de playa que me enseñé la otra vez. ¿Cómo se llama esto? En el hall de primal. Que compré este toalla. ¿Y qué más? Y el profesor. Yo esto para que le quepa todo bien en el bolso. Pues cojo y se lo enrollo todo. Me lo enrollo bien toda la gotita. Para que no tenga ningún problema. Después yo voy a preparar, voy a ordenar todo eso. Que no lo enrollo bien todo. ¿Y te lo voy a meter todo bien? ¿Te lo vuelto bien? No, no. Y también se tiene que llevar como una blusita un poco más así de vestir. Que me dijo el ángel que llevara. Por si, así tipo polo. De esta así con un cuellito de botones. Por si bajan una noche abajo al hotel, a la recesión. Me imagino que tendrán algún pajo o algo así. No sé yo. Que tendrán ahí. Para que vaya un poquito más arreglado. Y se lo va a llevar con los pantalones cortos para que no. Y ya está. Y ese sería pues el... La ropita que se lleva Brian de... ¿Ahora tiene este? Sí. Pero no lo tiene ahora. No lo tiene. Y yo lo tiene. Aparte, para comprarme... Sí, bueno. Le voy a dejar que se... Le voy a dar dinero para que se lleve por cualquier cosa. Yo no sé lo que pueda pasar. No creo que pase nada. Aparte se lleva él su... Como mucho. El profesor tiene su DNI. Y fotocopia de la cartilla de la seguridad social. Por si tiene que ir al médico o cualquier cosa. Pues ya... Pues ya lo tiene. Sin ningún problema se van al médico. Y la bermudita es esta de pantalón cortos. ¿Y qué voy a hacer? Que yo lo voy a coger y le abro así la bermuda. Y dentro de la bermuda pues le pongo el pantalón. Y esto ya sería un conjunto para que él pues use allí. Para que tampoco se mueva tanto. Y esto ya sería un conjunto para que él se mueva. Y la Para que él se mueva tanto y le pido. Así que nada chicas, voy a ir a... ¿Qué faltaba? ¿Qué te dije que faltaba? Ah, tu riñonera, busca la riñonera. ¿La gorra blanca dónde está? Que dijo Aracrio que llevaran la gorra blanca. Ahora que vi la gorra negra. Sí, dijo Aracrio que llevaran toda la gorra blanca. Que llevaran la gorra blanca porque... Se ha hecho que me tira. A ver, ¿dónde está la gorra? Yo te colgué la gorra aquí el otro día, ¿y en dónde la pusiste? Mira aquí. Sí, está súper bonita la gorra, mira. Cree en ti y todo será posible. Mira qué bonito es el mensaje que tiene la gorra. Cree en ti y todo será posible. Y es cierto, si uno cree en sí mismo y le pone fuerza, empeño y dedicación, pues todo se consigue. A lo mejor está abajo, Braña, yo no sé dónde dejaste la riñonera. Ah, sí, está abajo. Pues va, pues súbela. Y en la riñonera pues se llevará el móvil. Que este es el móvil de... A ver, que está escambada otra vez. Que es el móvil uno que tenía mi madre ahí viejito. Le pusimos la tarjeta y funciona bien, todo ok. Así que nada, y en la riñonera llevará el móvil. Y el dinero. Le voy a dejar 30 euros. Porque las mamis y los papis y el conjunto con el profe decidimos pues esa cantidad de dinero. Y ya está. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso ya. Si no, pues me devuelto. Así que nada, chicas. Voy a traerle eso a Braña. Y nada. Y que ya en un ratito ya me pongo con la cena. Y ya está. Y ya después les enseño la cena de despedida. Ay, que hay cena de despedida. Si. Asnallo. Ay, no se lo que haré. Voy a hacer un potaje. No. Si, voy a hacer potaje de cena de despedida en potajito. No, no. Que molestona soy. De que te estás disfrazando. De que te estás disfrazando. Madre mía. ¿Qué le pasa? Ven, están todos ahora enganchados. Ven mamá. Voy, voy, voy. Que voy a coger esto. Antes de que se me olvide. Que después se va mañana a Braña. Con la cabeza que yo tengo. Se va mañana a Braña sin nada. Una niña me está pidiendo que la doble. Madre mía. Así que nada. Voy a ponerle ahora ya la última. Y me pongo aquí debajo a ordenar un poco las cosas. También me quiero bañar. Me quiero poner ya el pijama. Ponerme cómodo. Y listo. Y encima hoy ya está. Lloviendo, lloviendo, lloviendo. Pues nada. Después nos vemos. ¡Adiós! ¡Ja, mira. Locepciones. A ver, las botas ves que le están saliendo más ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Si te truches Pero es que si yo tengo dos manos Ven aquí, ven aquí Si mamá tiene dos manos Ven aquí, si mamá tiene dos manos Y le pone una paola La otra tiene que ser pasada Ven aquí Que parece, mira lo que parece Cruela de Bill Cruela de Bill Es todo un espanto Cruela de Bill Con ese abrigo de pelo Ven aquí Tu abrigo de pelo y tus labios morados Bueno, eres la bomba No, no, vamos a ver, escúchame Vamos a ver tuyo, déjalo congelado Ven aquí ¿Cómo es entonces? Si mamá, espérate Es así Yo sé que es así, pero si mamá le da una mano a Paola La otra es para ti No puedo darte la otra a ti Que aprecen las chicas, ¿eh? Ay, Dios Pues nada, recogí la cocina, estamos bailando un poco Y ahora ya son las Pero mamá Vamos a grabar otra vez Otra vez No, que mamá baila fatal No, mamá baila fatal No, mamá baila fatal Y me voy a poner a seguir a la cena Voy a A pasar la pechuguita por la plancha ¿Qué más? A cortar el pepino, la lechuga, el tomatito, la cebolla Y quiero abrir la caja A ver qué tal es eso de De la salsa y las cebollas Pero no grito Julieta Mamá, venga, vamos a grabarlo Y le grabamos una cosa Y es la última porque Papá, te voy a enseñar los cintos que hicimos yo y mami Así que voy a abrirlo ya a ver qué es lo que trae Te vamos a enseñar los cintos que hicimos yo y mami ¿Verdad, mami? ¿Y qué es lo que haremos? ¿Verdad, mami? Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Wake up Wake up